Rui acaba de finalizar una nueva jornada de entrenamiento, ¿cómo ha visto el equipo ya finalizando la semana? Sí, creo que muy bien la verdad, sabiendo que es una pretemporada, nos estamos preparando para lo que viene. Importante es empezar en una fecha en la cual hay mucho tiempo para prepararse, los compañeros que han venido que se integran al grupo, que estén de acuerdo a lo que el profesor quiere y los compañeros que faltan pues igualmente. ¿Cómo capitán tener una responsabilidad extra de unir al equipo? ¿Cómo recibís a los nuevos fichajes, sobre todo a los más jóvenes? ¿Qué le dice el capitán? No, que se preparen, en cualquier momento puede llegar la oportunidad para los más jóvenes, esto es así. A veces cuando uno menos lo espera llega la oportunidad y hay que aprovecharla. Y los extranjeros pues con el torneo pasado los hicimos sentir Santanecos, salvadoreños y creo que eso fuimos premiados. Igualmente ellos se fueron contentos de acá, los que no están y los que siguen. Creo que es muy importante para nosotros tener el apoyo de todos. Ya tenés un palmarés en FAS, el torneo pasado fue glorioso, tanto para vos como jugador, como en conjunto. ¿Cómo te preparás y te mentalizás, Rudy Clavel, para este nuevo torneo? Creo que la vara se ha dejado muy alta, la idea es mantenerla o subir un poquito más. Creo que hay que trabajar para eso, no simplemente quedarse con el trabajo que se hace aquí en cancha. Hay que prepararse uno afuera, porque ya sabiendo que somos el campeón, igual van a querer ganarse, va a tornar el torneo un poquito más difícil. Ahora, en tema de compañeros, ayer vimos en la entrevista con Dominguez que se llevan muy bien. ¿Cómo es esa relación tanto fuera de la cancha como dentro? Muy bien, creo que con Concha pasamos bastante tiempo juntos. A veces jugamos Fortnite, desde que vino creo que pareciera que tenemos años de conocernos cuando jugamos, porque solo con una mirada estamos ahí. Entonces creo que es muy importante eso, porque es mi pareja de central. Entonces creo que sabiendo de que nos llevamos bien, pero dentro del campo ya es otra cosa. Yo voy a muerte con él y a la muerte conmigo, así como con todos los compañeros. La última, Rudy. ¿Qué palabras del capitán a toda la afición de FAS, que está ilusionada tanto con tu rendimiento, porque como vimos el año pasado, como cerraste el año, ¿qué palabras das a la turba y a toda la afición de FAS? Bueno, que gracias. Gracias por todo el apoyo que nos han dado, sabiendo de que todo el torneo nos apoyaron. No hay nada que reclamarle, nada que recalcarle a la afición, porque en las buenas y en las malas siempre está. Y de parte simplemente agradecerle por todo el apoyo que nos brindan. Gracias. Gracias. Gracias.